27 de junio del 2021, el estudio MAPA anuncia y saca un nuevo trailer del esperado anime Chainsaw Man y el internet se vuelve nuevo. Ya han pasado más de un año del anuncio de Chainsaw Man y por fin podemos decir que... Llegó el día. Chainsaw Man está aquí. Después de varios teasers, trailers, eventos, artes conceptuales y alguna que otra filtración, por fin podemos tener el gusto de poder ver el primer capítulo de Chainsaw Man, estrenado en exclusiva por la plataforma Crunchyroll y por su plataforma de anime pirata favorita. ¿Y qué puedo decir? Es un gran capítulo la verdad. Aunque no todo es perfecto obviamente, tanto el hype y las altas expectativas le cobraron un poco de factura a la nueva obra del estudio MAPA. Iniciando porque se atrevieron a competir con proyectos del calibre de la quinta temporada de Boku no Hero Academia, el arco final de Bleach, Blue Lock, una adaptación popular del manga de fútbol, y la tercera temporada de Mob Psycho 100 y la gran aclamada continuación de Spice Cross Family. Chainsaw Man, creado y dibujado por Tatsuji Fujimoto, nos cuenta la historia de Denji, un chico que por desgracia de la vida se ve en la necesidad de vivir y matar demonios, junto a su adorable amigo Pochita, pero que por desgracia de la vida nada saldrá como ellos esperan o desean. Denji será el joven que alberga en su corazón el demonio motosierra y se convertirá en el mundialmente conocido Chainsaw Man. Por primera vez publicado en la Shuka Shonen Jump de Shui Sha, el 3 de diciembre de 2018 hasta el 14 de diciembre de 2020, contando con la cantidad de 12 volúmenes. Su gran recepción por los lectores y por la industria ha dado un poco de aire fresco a un ensantado género, repleto de monotonía, historias repetitivas, personajes cliché. En esto sale Chainsaw Man y se convierte en uno de los mangas más vendidos de los últimos años. Se transforma en todo un fenómeno, que incluso siendo un proyecto complejo de animal, por su increíble cantidad de víceras y sangre que se derraman en todos sus paneles, con un poco de humor negro y un poco de sexualidad en su fórmula. Puede ser que los únicos que se atrevieran a hacer este tipo de monumentalidad animada, pues sería sin duda alguna pues Matfa Studios encargado pues de animar Jujutsu Kaisen en la última temporada de Shingeki no Kyojin y Dororo, que fluyen muy bien con lo que sería esta estética de un mundo del que está Denji, que es un mundo adulto repleto de demonios y sangre. Y bueno, pues ya hablando del capítulo, podemos mencionar que sigue al pie de la letra pues lo que sería lo que está establecido en el primer capítulo debut del manga. En mi opinión considero que es una muy buena estrategia viendo la poca cantidad de capítulos que tiene el manga, siendo honestos. Tal vez unos consideren que el inicio fue un poco lento o algo soso, y se les entiende obviamente. El anime destaca por su estilo de animación, un poco más estilizado, y al mismo tiempo el estudio dando un poco de inmersión al mundo, respondiendo a lo desolado y sin color que es la serie, con esos característicos y atractivos escenarios originales que tiene el anime, que obviamente no están en el manga. Por otra cosa, pues la fluidez de su animación en las grandes secuencias sangrientas, pues sirven un poco para dar una introducción al capítulo 1. Estaba un poco dudoso también del recorte en la sangre o la censura en algunos paneles del manga. Pero pues para mi sorpresa, MAPA ya la sacó del parque, como se llama, teniendo tal vez poca o nula censura en estos capítulos. Aunque pues obviamente no todo es color de rosas, o en este caso color rojo. Hay un detalle muy especial a destacar, que es el hecho de cómo el estudio combina o mezcla la animación tradicional con la animación digital. Y pues para así, obviamente para impulsar la fluidez o la virtualización de algunas cámaras imposibles que se podrían hacer sin el tipo de animación que estamos viendo ahorita en CGI. Pero siendo honestos, la verdad, lo hace bien la animación en CGI, lo hace bastante bien. Obviamente siendo realistas hay planos o secuencias de muy mal trabajo, en serio, muy mal trabajados. Donde incluso la animación CGI se ve lenta o burda, se ve como si fueran muñequitos de Playstation 2. Pero pues, si esto, un trabajo de MAPA, pudo salir de trabajar unas horas antes que haciéndole una animación 2D. No me quejo en absoluto, para mi es un 100%. Y pues bueno, quizás Chase Oman cumple probablemente con todo lo que se esperaba de los lectores y la audiencia que vio los trailers. Y todo el revuelto que se hizo pues de esta obra antes de su estreno, pues obviamente como que las expectativas eran demasiado altas. Pues obviamente MAPA las impulsó tanto, demasiado. Pero pues solo el tiempo nos hará la razón. O tal vez vengamos aquí a dar otro video diciendo de lo mal que salió todo esto. Como nos hypeó tanto y nos arruinó tanto. Pero pues, por el momento, primer capítulo, bastante bueno, buenas secuencias. La introducción estuvo un poco lenta, pero bastante concisa, un poco dramática. Muy buena animación. Y los Seijus que también eran un problema para la gente, la verdad, lo hicieron bastante bien. Para ser un poco inexpertos o tal vez no estaban tan populares en la industria, pero bastante bien. Y pues bueno gente, esta fue pues mi mini review del primer capítulo de Chainsaw Man. Y ustedes díganme qué les pareció. Y qué expectativas tienen para el futuro para estos próximos capítulos que se vienen. Déjenlo en los comentarios, estaré muy feliz de leerlos. Espero que les haya gustado, soy Eder. Y nos vemos hasta la próxima. Chao amigos.